Infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. El día de hoy vamos a hablar de la falta M010. La infracción cometida es abastecer de combustible un vehículo del Servicio de Transporte Público de Pasajeros con personas a bordo del vehículo. La infracción cometida es considerada como muy grave. El monto de la infracción es de 528 soles, es decir, el 12% de una UIT. Y tiene un descuento del 83% de la multa, es decir, el monto a pagar sería 89.76 soles. La sanción que nos corresponde es solo multa. Los puntos que nos van a descontar son 50 puntos. Aquí no tenemos medida preventiva, pero sí tenemos como responsable solidario al dueño del vehículo. Conocer las infracciones del Reglamento Nacional de Tránsito nos ayudan a ser mejores ciudadanos. Comparte el video con tus amigos y conocidos para que así no sean sorprendidos por ninguna autoridad. Nos vemos en un próximo video.